La verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bendito el glorioso nombre del Señor. El Señor les continúa bendiciendo, amados. Aleluya. Damos gracias a Dios por Jesucristo. Gloria al Señor. Ya mañana regresan los hermanos que estaban allá, han tenido una convención maravillosa. Ahora, esta noche están los de aquí de Capara, están en la iglesia del hermano Justino, porque la convención terminó al mediodía. Y yo estoy loco porque llegué a mi esposa, porque ahora tengo que ir a recoger la casa, hermano, porque aquello es un desastre. Y tengo que ir esta noche a recogerla hasta la hora que sea, para que ya no... Santo Dios. Bendito el nombre precioso del Señor. Vamos a abrir otra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, capítulo 7 de Juan, después de Lucas y antes de los hechos. En el Nuevo Testamento. Alabado el nombre del Señor. Ayudenle a la hermana y hermana. Glorificado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendecido sea su glorioso nombre. Capítulo 7 de Juan, versículo 11. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Vamos a hablar bajo el tema, ese tema, en esta noche, ¿dónde está aquel? Gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya, 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 aleluya. Pueden sentarse, amados, pero mantenga la comunión con el Señor, mantenga el contacto con el Señor, hermano. Usted no sabe lo que Dios puede hacer mientras usted escucha la palabra y la recibe. Alabado el nombre, no se entretenga con nada. Manténgase, alabado sea, adorando al Señor mientras escucha la palabra. Jesús, amado, se retrasó, intencionadamente, en subir a la fiesta de los tabernáculos, en el segundo año de su ministerio. Alabado el nombre del Señor. Este segundo año, el ministerio de Cristo, es llamado el año de la popularidad. Y tal vez debido a eso, él se retrasó porque él no quería que la gente quisiera arrebatarlo y hacerlo rey como ya lo habían intentado. Bendecido el nombre del Señor. Así que, sin embargo, estará la ambición de los hermanos carnales de él. Y le dijeron sus hermanos, Juan 7, 3, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahora, cuando por fin se presentó Jesús a la fiesta, y todo el mundo andaba preguntándose, ¿dónde está aquel? Alabado sea el Señor. Cuando él se presentó con su mensaje, ¿verdad?, espiritual, enfrió. Alabado el nombre maravilloso del Señor, el entusiasmo de lo que le esperaban con fines políticos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Recuerden que la idea del pueblo de Israel era de un Mesías político, de un líder político. Esa era la idea que ellos tenían del Mesías, que los levantaría, que los exaltaría sobre todas las naciones, y que establecería el reino en la tierra como Israel, con Israel como cabeza de ese reino. Bendito el poderoso nombre del Señor. Es más, los mismos agentes, porque los fariseos enviaron, los gobernantes, enviaron unos alguaciles para prender a Jesús. Y los mismos alguaciles que fueron para prenderlo, regresaron sin él. Y mire lo que declararon a los que los enviaron. Nunca ha hablado hombre alguno como este hombre. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. Jesús era la figura del día en aquella fiesta. Y de hecho, lo ha sido todos los días. Y lo ha sido todos los siglos. Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Había millares de personas en Jerusalén que nadie preguntaba por ellas. Alabanza al Cordero de Dios. Hay gente que viene al mundo. Miles de millones de personas han venido al mundo. Y se han ido. Y solamente han sido conocidos por su círculo íntimo, de sus íntimos, por sus familiares y su círculo íntimo. Pero nadie más los ha conocido y tampoco ha preguntado por ellos. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Mire, las principales obras de arte, de la música, de la poesía, de la literatura, tienen a Jesús como principal motivo. Glorificado el nombre maravilloso del Señor. Era tan conocido en Jerusalén, que no se necesitaba mencionar su nombre. Bastaba con el pronombre aquel. Cuando la gente andaba por la fiesta, ¿dónde estará aquel? Todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Todo el mundo sabía que estaban preguntando por Jesús. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Señor, aleluya. Las personas vulgares como nosotros, y esto no quiero insultar a nadie, digo como nosotros, o sea, las personas comunes, necesitamos un nombre y dos apellidos para que no se nos confunda con otras personas. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Pero Jesús puede ser designado por cualquiera de los muchos nombres que reverentemente se le aplican a Él y reverentemente escribimos con letras mayúsculas como el Maestro. Cuando salva del Maestro entre nosotros, no sabemos de quién estamos hablando. No estamos hablando de Dubique, ni estamos hablando de Medina, estamos hablando de Cristo. Ellos son un maestro o una maestra por ahí, pero cuando decimos el Maestro, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. No hay que mencionar el nombre. Gloria al Señor, o el Salvador, o el Redentor, o el Sanador, a su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Él, sin embargo, hoy como entonces, la gente pregunta, alabado sea Dios, con distintos motivos, por distintos motivos. No todo el mundo tenía la misma motivación al preguntar por aquel. alabado el nombre maravilloso del Señor. Así que, ¿por qué preguntaban la gente por Cristo? Mira, la mayoría en Jerusalén preguntaban solo por curiosidad. Ni por amor, ni por odio. Simplemente por curiosidad, por sus milagros. Alabados a Dios, por las cosas que hablaba. Bendecidos el nombre del Señor. Pero, hoy también hay gente que acude a los cultos de la iglesia evangélica solo por curiosidad. O porque le gustan los cánticos. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Pero Cristo es demasiado precioso para hacer solo esto, hermano. A su nombre sea la gloria. Imagínese, hermano, ¿qué pensaría usted de un enfermo? Un enfermo terminal que tenga un remedio como adorno. Alabado sea el Señor. y que no lo utilice para sanarse. Bendecido el nombre del Señor. Así hay mucha gente. El remedio para para todas las desgracias de su vida. Que la peor desgracia del hombre es el pecado. Es Jesucristo. Pero algunos lo tienen como un adorno. Alabado sea el nombre del Señor. Y algunos lo buscan por curiosidad, pero no utilizan el remedio. De hecho, Él es el único remedio para los males de la sociedad. A su nombre sea la gloria. Él quitó todos mis males, hermano. A mí me pasan cosas malas todavía. Y a usted también. Pero Él quitó todos mis males. Porque desde que Él quitó el pecado de mi vida y desde que Él vino a morar en mi corazón, ya a mí los males no me mueven. Gloria al Señor. A mí las cosas buenas como malas le doy gracias a Dios por todas. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Alabado el poderoso nombre del Señor. Aleluya. También otros preguntaban por Él por la duda porque muchos le habían abandonado cuando se negó a satisfacer sus deseos materialistas. En Juan 6, 26 Jesús les respondió y les dijo de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste del pan y os saciasteis. También dice ahí mismo en el capítulo 7 versos 26 y 27 eso fue en el 12 ¿verdad? 26 y 27 dice pero dudaban de que hubiesen hecho bien y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud pues unos decían es bueno pero otros decían no sino que engaña al pueblo pues mirad habla públicamente y no le dicen nada habrán reconocido que en verdad los gobernadores que este es el Cristo pero este sabemos de donde es mas cuando ven el Cristo nadie sabrá de donde sea así que tenían dudas y por eso algunos preguntaban por Él glorificados el nombre del Señor también hoy muchos dudan acerca de Cristo y se preguntan inquietos acerca de Él otros preguntan por aquel por desprecio y odio alabados el nombre del Señor no quieren nombrarle aún en nuestros días el uso del pronombre muchas veces es despreciativo por ejemplo según Lutero esa frase aquel significaba en aquel entonces significaba aquel fulano usted sabe que a la gente no le gusta miren en Santo Domingo no se le ocurra decirle a nadie este o esta o aquel hay que llamarlo este tiene su nombre y yo molesto a mi hermana Aida porque también le digo no porque esta esta tiene su nombre alabados el nombre maravilloso del Señor pero yo la sigo llamando esta o aquella porque yo sé que le molesta bendecidos a Cristo para siempre y a mí me divierte molestarla glorificado el maravilloso nombre del Señor así que puede ser despectivo verdad que nadie quiera mencionar el nombre y que le trate con un pronombre bendecido el nombre del Señor estas personas le esperaban para arrestarle y matarle alabado el poderoso nombre de Cristo para siempre también hoy hay quienes piensan en Jesús para mal y quienes pretendiendo servir a Dios persiguen a los que predicamos el evangelio de la salvación y de la santidad gloria al nombre maravilloso de Cristo yo quisiera que usted supiera cuánta gente de tantos países mire el otro día me llamó uno de Anchorage en Alaska para invitarme a que vaya allí que abra una iglesia de santidad me dice pastor las iglesias aquí están imposibles aquí no se puede servir al Señor en las iglesias que hay y es un sitio hermano donde no va mucha gente porque usted sabe cómo es eso allí allí el día dura 12 horas hay que hacer es más hay un lugar en Alaska que hay 6 meses de día y 6 meses de sol entonces en esos 6 meses de día usted tiene que estar pendiente de la hora para que no se le pase a acostarse y usted tiene que hacer un ambiente de nocturno en su habitación tiene que tapar todos los huecos y tapar todos los cristales bien para poder dormir entonces en un lugar así hermano las pocas iglesias que hay están corrompidas que cosa más terrible hermano pero no es de ahí nada más hermano nos escriben de muchos lugares y hasta nos llaman por teléfono pastores que antes eran temerosos de Dios que ahora han hecho cosas terribles y la gente está desesperada hermano y me dice pastor nos salimos de la iglesia pero no encontramos que hacer no encontramos a donde ir porque aquí están todas las iglesias iguales así pasó con una gente tres que me llamaron de Houston Texas alabado el nombre maravilloso del señor en otras palabras hermano estando ya a finales porque estamos en los últimos minutos no digo en los últimos días en los últimos minutos de la iglesia sobre esta tierra y que las iglesias y que la gente se esté tan descuidada alabado sea el nombre maravilloso del señor pero luego vamos a hablar más de eso cuando hablemos de por qué buscamos a aquel bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre aleluya y había también quienes le buscaban por interés material entre estos sus propios hermanos y también los hay ahora yo recuerdo que aquí viene un joven detrás de una muchacha alabado sea el nombre maravilloso estaba enamorado de una joven que total nunca llegó a enamorarse de él ella pero él vino porque vino detrás de ella gracias a Dios que Dios lo salvó porque nosotros estamos mire alabados al nombre de ese ojo al vivo alabados a Cristo para siempre porque nosotros hermanos yo por ejemplo yo no creo que un verdadero cristiano ande de picaflor tomando novia aquí dejando novia allá y luego en la propia iglesia creando un ambiente contrario un ambiente hasta satánico hermano bendecido es el nombre maravilloso del señor yo creo que el que es un verdadero creyente una verdadera creyente se guarda hasta que Dios le indica quien es su compañero o quien será su compañera como dicen los jóvenes es que no como como fue oh no crey que no había entendido yo puedo decirlo otra vez alabado el nombre maravilloso del señor pero otros preguntaban por aquel por amor alabados el nombre del señor pues recordaban como tal vez sanó al esposo o sanó a la esposa o al hijo o a ellos mismos porque mucha gente recibieron del señor aunque no eran convertidos y mucha gente que recibieron del señor le abandonaron cuando el señor alabado sea Dios les reprendió porque andaban por los panes y los peces alabado sea Cristo para siempre y muchos le abandonaron usted sabe que después del mensaje del pan de vida dice que muchos se apartaron y hasta los discípulos le dijeron señor se van ido todos y el tuvo que decirle ayo vosotros queréis iros también o sea si no están cómodos váyanse porque mi hermano mire para que tener una multitud que no está con motivos puros sirviendo a Cristo alabado el maravilloso nombre y que no van para ninguna parte hermano que no hay cielo para ellos alabado sea el nombre maravilloso del señor así que hay que servirle por amor hermano a su nombre sea la gloria aun entre los aparentes enemigos de Jesús hermano habían algunos que esperaban al gran maestro como Nicodemos alabados el nombre del señor Nicodemos era un maestro de maestros un fariseo hermano sin embargo Nicodemos fue a ver a Jesús tuvo una entrevista con Jesús y le creyó a Jesús y hubo otro también entre los enemigos Jesús de Arimatea que tan Jesús era José muchas gracias yo sabía que tenía dudas pero que empezaba con J y José hermano era un discípulo secreto pero llegó el momento que se dio a conocer cuando pidió el cuerpo de Jesús para prepararlo para la sepultura alabado el nombre maravilloso del señor así que algunos le buscaban por amor somos nosotros de esos buscamos a Cristo por amor le decimos al señor con frecuencia señor mi alma te necesita no puedo vivir sin ti a su nombre sea la gloria y la honra ahora hermano donde está aquel entonces la pregunta es donde está Jesús gloria al maravilloso nombre del señor créame hermano hay gente en las iglesias a quienes se les ha perdido Jesús si una vez a la propia familia de Jesús a su madre terrenal y a su padre alio adoptivo se les perdió y a todos los familiares y anduvieron hermano un par de días alabados el nombre del señor y entonces estaban buscando y Jesús no estaba entre ellos gloria al nombre maravilloso del señor y tuvieron que devolverse hermano y al tercer día llegaron otra vez ya Jesús llevaba tres días llevaban ellos tres días sin Jesús yo creo que tres días sin Jesús es demasiado mucho tiempo hermano porque en tres días pueden pasar muchas cosas alabado sea su nombre para siempre pero volvieron otra vez a Jerusalén y donde lo encontraron hermano donde mismo lo habían dejado así que donde está Jesús la Biblia nos dice en primer lugar que Jesús está en el cielo a su nombre gloria en Colosenses 3 1 leemos si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios amén alabado el nombre maravilloso o sea que Él está en el cielo por eso nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba alabado el nombre maravilloso del Señor y no las cosas terrenales tenemos un Cristo vivo y por eso hermanos que tenemos que mirar solo hacia arriba pero también está en la iglesia gloria a Dios aunque Cristo está en todas partes por su espíritu hay lugares hay lugares especiales en donde le place manifestarse a su nombre y gloria Jesús dijo es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en otras palabras que Él esté en la iglesia bendecidos el nombre del Señor cuando el Señor promete la presencia de su espíritu santo cuando dijo que no lo dejaría huérfano dijo que el espíritu santo estaría con nosotros en nosotros y entre nosotros o sea Él está aquí en esta noche tú no le ves con tus ojos físicos pero por lo menos yo no necesito verlo con mis ojos físicos para creer que Jesús está aquí porque Él lo dice en primer lugar y nosotros vivimos por fe y no por vista a su nombre sea la gloria pero cuando alguien me dice a mí que no cree en Jesús porque nunca lo ha visto yo solamente me río hermano porque yo tampoco lo he visto y sin embargo creo en Él alabado sea el Señor creo en Él porque a mí nadie me podía cambiar porque nadie podía salvar mi hogar gloria a su nombre para siempre porque Cristo intentó entrar en mi hogar una vez llegaron unos jóvenes vivíamos en New Jersey llegaron unos jóvenes yo vivía en un quinto piso con Ruth estábamos recién casados y Ruth estaba embarazada de Ruth nuestra primera hija y cuando yo llego del trabajo por la tarde Ruth me dice mira porque Ruth se crió en la iglesia bautista y se casó conmigo imagínese y no volvió más a la iglesia porque yo no iba con eso yo fui a casarme porque si hubiera sido budista me hubiera ido a casar también con Buda porque yo no creía en nadie así que pero de ahí no volvimos más nunca y entonces ella me dijo mira que vinieron unos jóvenes pentecostales a la universidad pentecostal buscando hogares para el culto y yo dije si los cojo aquí los tiro abajo por eso escalera los tiro así que el señor intentó entrar a mi casa y yo no lo dejé porque yo no creía en él bendito sea el maravilloso nombre del señor y usted se cree que él se dio por vencido y me dejó hay veces que nosotros alguien como que no nos quiere bien y no le buscamos y no y bueno yo tampoco le quiero olvídate de eso le echo tierra pero Jesús no hermano que bueno Jesús siguió intentándolo hermano oiga siguió buscándonos siguió tocando las puertas en tu corazón amén y cuando más lo necesitaba cuando estaba en una situación pero terrible hermano que no tenía salida allí estuvo el señor y allí me habló ese día me habló dos veces hermano siendo yo inconverso yo oí la voz yo no sabía que era la voz de Dios pero el Dios me habló cuando le conté a mi suegro que era pastor que fue el que nos ganó para Cristo lo que me había pasado ese día él me dijo esa es la voz del señor en respuesta a mis oraciones él te está cuidando yo me quedé sin palabras hermano yo decía como es posible que yo no creo en Dios y que él me esté cuidando alabado el nombre maravilloso del señor no es grande nuestro Dios hermano no es maravilloso pero yo le sirvo por amor hermano su nombre sea la gloria él es real y a la que entró en nuestro corazón entró en mi hogar y saldó a mi esposa aleluya y hemos tenido todos estos años de felicidad hermano glorificado sea Cristo para siempre aleluya bendecido el nombre del señor entonces hermano cuando venimos al culto lo hacemos pensando que nos vamos a encontrar con el señor pues a mi me parece que algunos como que no porque se quedan afuera hablando en corillos otros se la pasan entra y sale del culto otros yo he visto que en el culto están como trayendo mensajes a los hermanos vienen acá y se incan al lado del hermano no para orar con él sino para decirle algo y el hermano se levanta y yo digo pero es que es esto es que eso no debe ser en el culto nosotros no venimos aquí a darnos mensajitos ni que aquel te mandó a decir eso no existe en el culto eso hay que esperar después del culto hermano aquí venimos encontrando con el señor a su nombre sea la gloria y la honra para siempre venimos a honrarle a él a tratarle bien bendecido el poderoso nombre del señor mire dice él mire si le está entre los otros dice donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos que tampoco tiene que ser una gran congregación no dos o tres reunidos en su nombre esa es una iglesia allí está el señor con ellos no es maravilloso nuestro Dios hermano alabado sea el nombre de Cristo pero cuando venimos a la iglesia tenemos que deshacernos de todo pensamiento mundano alabados a Dios tenemos que sentir como sintieron los dos discípulos de Maús que cuando iban con aquel caminante que se les unió y les dijo que cosas son estas que ustedes hablan porque yo iba hablando de todo lo que había pasado con Jesús y ellos le dijeron eres tú el único extranjero aquí que no sabe lo que ha pasado pero de quien como de Jesús el nazareno un varón poderoso en obra que sanaba los enfermos y todo pero lo crucificaron lo mataron aunque el dijo que iba a resucitar el tercer día y algunas mujeres nos asombraron diciendo que lo habían visto y unos compañeros que fueron y que al sepulcro también vinieron pero ellos no creían entonces el empezó desde los salmos hermano oh gloria a Dios abrirle las escrituras y lo que decían de él y cuando llegaron a la casa él hacía como que seguía y lo invitaron a entrar y cuando se sentaron a cenar él tomó el pan lo bendijo lo partió y se desapareció y ellos dijeron eres el señor y dice uno al otro no ardía nuestros corazones cuando nos hablaba y nos abría las escrituras hermano si usted no arde su corazón cuando usted viaja a la iglesia y escucha la palabra de Dios hay algo que no está funcionando bien alabado sea el poderoso nombre del señor hay algo en lo que usted no está encajando hermano si usted está pendiente al otro si está pendiente a lo que sea la fritura que se va a comer después del culto si usted está pensando esas tonterías hermano hay algo que no está bien dentro de usted oh gloria al nombre del señor si no arde nuestros corazones en su presencia y por su palabra aleluya su nombre sea la gloria bendecido el poderoso nombre del señor aleluya si uno viaja a la iglesia para ver como están vestidos los demás mire esto es muy ruso porque la que me dice es rudo que me dice mira muño peínate bien que me vine así mire mire que falta me hace ahora ya mañana viene el domingo vengo bien peinadito alabado el nombre maravilloso del señor pues nosotros venimos entiende a ver como está vestido aquel a veces que hermano algo no está bien bendito o si nos atribulamos porque el día vinieron pocos hermanos ese día porque hay hermanos que cuando llueve como son de papel alabados a Dios no vienen a la iglesia no los culvo porque si vienen se van a deshacer en el camino alabados a Dios pero los que no tienen esas ideas venimos ya vemos pocos igual hermanos dos o tres allí está el señor en medio de ellos a su nombre sea la gloria el culto puede ser maravilloso con dos o tres que estemos adorando a Dios en el espíritu bendecido sea el nombre maravilloso del señor una vez un pastor uno de mis mentores hermano un viernes se atribuló se atribuló porque como que doscientas personas que tenía en la iglesia habían hermanos o sea habían treinta en el culto eran muchos entonces él empezó a contarlos y el señor le dijo no los cuentes aquí están los que me aman los demás pues es viernes pero para plaza de la américa comprar mayormente que hay siempre window shopping que lo que van a curiosar y a mirar lo que no van a comprar yo aborrezco la gente que mira todo lo que no va a comprar hermano cuando yo necesito algo voy directo a comprar compro lo pago y salgo allí porque me marea la mucha gente allí alabado el nombre maravilloso del señor pero hay quien le place eso es un paseo ponerse a mirar todo lo que no va a comprar y si lo hiciera en su tiempo libre está bien pero en el tiempo es culto también y es un peligro no andar de ocioso hermano porque allá hay cines también si si y es un peligro usted pasa por allí huele a porcón y puede ser que el diablo diga mira que película buena es PG hay que tener cuidado cuando uno está diososo recuerde ser de David cuando estaba el pueblo peleando él debió haber estado en frente de batalla como lo hacía siempre pero se quedó en la y no tenía nada que hacer y se puso a pasearse por la terraza y vio lo que todos los días sucedía allí pero que él no tenía tiempo de verlo y cometió un pecado terrible que lo llevó a otro pecado peor también porque por estar de ocioso y mirando lo que no tiene que mirar nada vale a su nombre sea la gloria la honra para siempre aleluya tampoco venimos a admirarnos ni hay que bonito te quede ese vestido aquí no venimos a mirar aquí venimos a mirar a Cristo hermano a su nombre sea la gloria claro que tratamos de no venir como mendigos acá a la iglesia porque venir todo sucio y venir todo eso no está bien tampoco uno puede ser pobre pero limpio verdad que sí alabado el nombre maravilloso del señor entonces pero porque venimos presentando la ante rey venimos con mejor podemos gloria a su nombre para siempre pero no venimos a mirar a nadie hermano es a Cristo que miramos alabado el poderoso nombre del señor así que él está en la iglesia gloria a Dios entonces hermano si nosotros venimos en ese espíritu a la iglesia podremos decirle a los que faltaron al culto como le dijeron los hermanos que estaban en el aposento alto a los que no estuvieron hemos visto al señor oh gloria a Cristo porque hermano de verdad hay culto que usted aunque no lo vea físicamente pero usted vea al señor verdad que sí oh gloria a Dios para siempre aleluya y lo triste es hermano que las bendiciones no se pueden explicar con palabras usted está en un culto glorioso encuentra alguien que no vino como usted le explica todo lo que usted sintió y lo que pasó allí hermano usted puede decirle fue un culto tremendo glorioso pero hasta donde llega la explicación no se puede porque había que estar aquí para sentirlo había que estar aquí para gustarlo alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre aleluya a su nombre gloria donde está Cristo en nuestro hogar alabado sea el señor es lo que debemos procurar verdad y es lo que los miembros de la familia deben de confesar que Cristo es la cabeza de esta casa alabado el nombre del señor eso de que el macho diga aquí mando yo eso es basura hermano que yo soy la cabeza de esta casa así las mujeres el cuello que la mueve entonces donde estamos alabado el nombre poderoso del señor mire el mandar esa es la cabeza del hogar no es que uno sea un gritón ni un dictador en la casa o sea como un hermano que teníamos aquí que los hijos de él sabe lo que decían cuando ya estaba la hora de llegar del trago ya mismo llegue el ogro los propios hijos de él hermano eso es triste o que la esposa esté temblando porque el marido llega de la calle hermano en vez de estar esperando contenta al rey del hogar lo que está esperando es alabados a Dios al capitán que da órdenes y que entiende que todo lo encuentra mal alabados el nombre del señor triste hermano cuando Cristo es la cabeza las cosas en el hogar funcionan de otra manera alabado el poderoso nombre del señor aleluya es más aún cuando uno de los cónyuges no es convertido el convertido lleva siempre a Cristo a la casa para beneficio de los que no conocen al señor a su nombre sea la gloria y la honra para siempre hay quien quiere convertir a los que están en la casa sin convertirse más a la brava y si tienen una pelea los llaman demonios o el diablo y de todo que es eso hermano y como vamos a ganar a la gente para Cristo insultándola hay que usar la sabiduría y el amor hermano cuando Cristo está en el hogar es la cabeza de nuestra nosotros actuamos con sabiduría con amor respetamos a los demás y le damos ejemplo para que si no los ganamos con la palabra los ganamos con el ejemplo alabado el nombre maravilloso no ve lo que mi suegro me dijo cuando yo le conté todo lo que me pasó y que había un una voz que no entendía pero que me salvó de dos disparates grandes ese día y el me dijo esa es la voz de Dios que respuesta a mi oración y te está cuidando que maravilla hermano yo me quedé sin palabras alabados el nombre del Señor aleluya pero lo importante no es tanto que Cristo esté en el hogar hermano porque Cristo ha estado en muchos lugares en muchos hogares lo importante es como se sienta Cristo en nuestro hogar no es tanto que esté porque mire Cristo estaba en el hogar de Simón el leproso y para que le invitó Simón para tratar de cogerle en alguna falla no le invitó porque le amaba no le invitó porque quería convertirse le invitó para ponerle una trampa y cogerle en alguna falla como cree usted que se sentiría Cristo ahí sin embargo que diferente como se sentía Jesús en la casa de Lázaro Marta y María alabado donde le tenían su habitación donde le preparaban la comida donde se sentaban a los pies de él a aprender de él donde lo recibían con amor y lo hacían sentirse bien como se siente Cristo en tu casa oh gloria al nombre maravilloso del Señor porque Cristo no puede comulgar con el pecado hermano alabado sea Dios donde hay gritones Cristo no está bendecido es el nombre maravilloso del Señor por eso lo importante no es que él esté en el hogar sino como lo hagamos sentir a su nombre sea la gloria ahora para terminar porque voy a predicar por la mañana en una iglesia en las piedras y el domingo aquí si Dios me lo permite porque necesitamos a Cristo pues lo necesitamos para que nos salve mire la Biblia la Biblia dice que nosotros fuimos salvos cuando conocimos a Cristo él quitó nuestros pecados de nosotros pero también dice que estamos siendo salvos porque nos está guardando continuamente y también dice que seremos salvos en su venida porque ese día nos glorificará a su nombre la gloria y la honra para siempre aleluya también lo necesitamos para que dirija nuestra vida y nos consuele mire hay gente que tiene un problema y hablan por el teléfono y ahora que el teléfono lo llevamos siempre la cintura la Biblia no cabe en ningún lado pero el teléfono si entonces que pasa que no nos si además si se queda en la casa vieramos para atrás a buscarlo gloria al nombre del Señor está hablando por el teléfono a llamar y a quejarnos con los hermanos gloria al Señor hay matrimonios que tienen un problema y ella mami este hombre voy a dormir para allá para que diablo se casó pero hay también hombres que llaman a mamá cuando tienen problemas con las mujeres si esos son mamás voy y le llaman si llaman a la mamá a quejarse alabarse al Señor no mire mi mamá yo la quería muchísimo mi mamá nos ayudaba mucho pero un día fue a casa a dar orden y le dije mamá perdona pero aquí quien mande después de mí no porque no 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 que tú no puedes venir aquí como si estuviera en tu casa en tu casa tú manda que yo no voy a mandar a tu casa aquí yo no te digo como tienen las cosas en tu casa yo respeto que tú aquí no se enojó y estuvo visitando un tiempito pero después volvió y ya respetaba alabado el maravilloso nombre del Señor no mi hermano gloria a Dios para siempre aleluya necesitamos que el Señor nos dirige nos consuele cuando tenemos problemas entre nosotros arreglémoslo entre nosotros no hay cosa mejor que el diálogo y cuando Cristo es la cabeza del hogar las cosas se fácil se solucionan no es que no haya diferencia pero se solucionan las cosas en el amor de Dios bendito sea el nombre poderoso del Señor lo necesitamos para que participe de nuestras fiestas hay gente que son tan espirituales que no creen en fiestas hermano no creen en cumpleaños no creen en celebrar aniversarios que tontería es hermano ustedes son de los testigos de Jehová o de los testigos contra Jehová más bien alabado el nombre del Señor el Señor no dice en ninguna parte que no hagamos fiestas el Señor dice que santifiquemos nuestras fiestas amén o sea no vamos a tener música mundana en un cumpleaños gloria al nombre del Señor no vamos a tener cosas que no sean alabados el nombre del Señor vamos a honrar a Dios en todo tiempo pero nosotros no somos gente con cara y machete que no celebramos cumpleaños ni nada eso mire hermano una vez andamos nosotros en otro país yo fui con un grupo creo que fue el hermano Atalía hermano Carlito Ramos que era de la juventud de la iglesia hermano José Chévere fui yo y no sé quién más sé que habíamos un grupito y fui yo fui a dar unas campañas en ese país que vimos campañas en varios lugares en plaza de toro en cine bueno se organizaron campañas en distintos lugares alquilamos una minibus y fuimos por todos esos lugares entonces nos llevamos a Pastor que era el supervisor del país que estaba en la capital nos llevamos para el recorrido ¿verdad? y nos llevamos a una de las hijas de él que quiso ir con nosotros entonces la hija cumplía años y se lo dijo una de las hermanas y las hermanas fue y compró un bizcocho de cumpleaños y le cantamos Happy Verde y él no cree en eso pero nosotros no lo sabíamos pero la nena estaba felicitísima en la vida es la primera vez que hay que lindo es esto es la primera vez yo como que es la primera vez y tú has cumplido muchos años pero papi no cree en eso lo llamé y le dije mira mijo perdóname no me tomes esto a mal pero hay ciertas cosas que tú haces que no están bien entonces tú crees que celebrar el cumpleaños a un niño quitarle la felicidad a un niño eso igual que hay gente hermano que son tan que se yo que llega a las navidades y si van a la casa un hermano y ven un árbol de navidad porque hay niños ahí y los niños tienen ese hermano rápido empiezan a predicar contra eso y a castigar y a fustigar a esos hermanos que no que si nimbros que si adoraban los árboles que me importan mis niños yo no sé ni quién es ese aparato eso vivió por allá en el principio pero hasta donde yo sé ningún cristiano adora árboles pero a veces hay niños hermanos alabados el nombre del señor yo no lo hago por no gastar porque para eso soy tacaño alabado el nombre si porque yo salgo a los países y yo tengo mis gastos yo pago hoteles yo pago comida y yo esos chavitos que van a estar en luces te entiendes y en adorno pues yo me lo alabado el nombre maravilloso del señor pero yo voy a una casa y no me escandalizo hermano ni me pongo a fustigar ni vengo aquí al púlpito a tirarle a los hermanos porque eso es una estupidez y eso es que no comen pasteles navidades y que se los comen en julio no están hechos de lo mismo ¿sabe qué pasa? que hay predicadores que no tienen mucho que dar que no escudriñan la palabra y no se queman las pestañas estudiando y escudriñando a ellas para preparar mensajes que edifiquen y se paran en los púlpitos es a fustigar a la gente y nadie viene a la iglesia para que le den pelas hermano cuando el espíritu toma al predicador y habla contra el pecado y todo gloria a Dios pero todo el mundo siente que el espíritu de Dios está ahí y todo el mundo recibe aunque reciba amonestación la recibe en el espíritu pero eso es ponerse en la carne tirar piedra treparse aquí con un saco de piedra alabado el nombre maravilloso yo siempre digo hermano a mí denme un mensajito aunque sea 10 minutos pero por la palabra aunque sean 10 minutos pero que sea atrasado por la palabra que yo vea que esa persona se metió en la Biblia alabado sea el nombre poderoso del Señor ¿para qué necesitamos a Cristo hermano? para que nos lleve a nuestro hogar celestial a su nombre sea la gloria y finalmente algún día los impíos de la tierra formularán también esta pregunta ¿dónde está aquel? pero ¿sabe para qué? para esconderse de él dicen en el Apocalipsis que tratarán de esconderse pero el Señor dice aunque en las nubes en las estrellas hagas tu nido de allí te voy a bajar y el salmista decía ¿a dónde me iré de tu presencia? si me meto bajo una piedra allí me alcanzará tu mano gloria al nombre del Señor es que todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta mi hermano ellos tratarán de esconderse del cordero gloria al Señor ¿pero dónde está? para buscar refugio pero no hay refugio que salve a los pecadores en aquel día hermano alabado el nombre maravilloso del Señor gloria mire podemos nosotros figurarnos a los mercaderes del templo huyendo de su presencia yo me imagino que cada vez que Jesús iba entrando al templo todo el mundo ahí viene aquel ahí viene aquel y rápido escondían todo lo que tenían para vender aleluya porque el Señor los castigó duramente a los mercenarios del templo a los mercadores del templo mercaderes del templo y Dios en Cristo en su venida va a castigar duramente también a los mercaderes de hoy que están en los púlpitos solo para sacar plata a los cantantes que no cantan si no les pagan a los predicadores que no predican si no le aseguran tal cantidad de ofrenda alabados el nombre del Señor a esos que están solo interesados en el dinero de los hermanos no en la edificación de la iglesia no en edificar sus almas en sacarle plata a todos esos mercaderes que hoy alabados el Señor se jactan de que son bendecidos y así mismo lo dicen no usan ni la fórmula bíblica que dice Dios te bendiga porque en la fórmula en la biblia nunca se habla de bendecido se habla Dios te bendiga porque es el deseo mío que Dios te bendiga alabado el nombre maravilloso pero ellos no dicen bendecidos porque ellos le llaman bendecidos como los fariseos a los que tienen más y a los que tienen menos no están tan bendecidos pero a esos mercaderes modernos el Señor los va a destruir si no se arrepienten antes alabado sea el maravilloso nombre del Señor donde está aquel estará en tu corazón estará en tu casa estará guiando tu vida bendito sea el maravilloso nombre del Señor el consejo hoy hermanos para ti para mí es que busquemos siempre que él sea la cabeza de nuestro hogar y nuestra cabeza que no andemos haciendo lo que querramos alabado sea el maravilloso nombre del Señor que amparemos a los necesitados especialmente a los de la familia porque hay gente que son tan malos que ni para la propia familia proveen hermano alabado el nombre maravilloso del Señor pero si Cristo está en nosotros hermanos nosotros somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó a su nombre sea la gloria y no tendremos que andar preguntando por él porque fíjese que dice la palabra de Dios que en aquel día ninguno preguntará conoces al Señor porque cuando el Señor establezca su reino hasta en las ollas de la cocina estará escrito santidad a Jehová porque todos todos le conoceremos porque él estará en todos nosotros a su nombre sea la gloria y la honra para siempre por eso no hay cosa más maravillosa que servir a Cristo no importa por lo que tengamos que pasar el Señor nos ha enseñado a poner puente hermano el puente de la fe sobre las aguas turbulentas de los problemas alabado ser poderosos el nombre a no rendirnos ante las situaciones que surgen sino a vencer en el nombre del Señor gloria a Cristo para siempre ¿sabe lo que voy a decir a una persona creo que ayer esa persona había sufrido había sufrido una enfermedad terrible se encuentra otra que también dice pero como yo le voy a aconsejar si yo misma pasé por lo mismo pues por eso que Dios permite a nosotros Dios nos permite pasar tribulaciones para que podamos ayudar a los que están atribulados porque entonces nosotros podemos decirle mira yo pasé por eso y Cristo me sacó adelante y a ti te sacará también porque Él te ama también hermano gloria a Dios parece que Dios nos permite esas situaciones Dios enriqueciendo nuestra vida para que enriquezcamos a otro alabado el nombre maravilloso del Señor no es grande nuestro Dios hermano pues póngase de pie alabe la gloria de Dios en esta noche bendecido el nombre precioso del Señor a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya bendecido el glorioso nombre de Jesús bendecido el maravilloso nombre del Señor aleluya gracias Cristo gracias Señor aleluya alabado alabado el precioso nombre del Señor alabado el nombre de Cristo Jesús aleluya aleluya gracias Padre te adoramos te bendecimos a ti solo a ti damos la gloria la honra y todo honor pues solo a ti pertenecen aleluya 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 aleluya